La Plata, Miguel, estamos contigo ahora. Sí, con José Inériz, estos primeros minutos en un equipo que te recibió, ¿cómo? No, la verdad que me recibió muy bien, de brazos abiertos, la verdad que, nada, el primer momento que llegué me sentí muy cómodo. Y bueno, estos minutos sirven para agarrar el ritmo del fútbol argentino, que es totalmente diferente al fútbol uruguayo, y bueno, muy cómodo, la verdad. Eso, ¿qué fue lo primero que viste de diferente? ¿De intensidad, de posibilidad de pases para buscarte a vos? No, la intensidad, sobre todo, le meten un ritmo que es difícil de aguantar, si no entrenás bien, si no te metés a la par del equipo, no la agarrás nunca, y bueno, queda demostrado que son partidos de máxima intensidad, y bueno, hay que entrenarse y estar de la mejor manera. Gracias. Muy río. Ya, ahora sí, pronto, el plantel de Vélez para...